Un hombre terminó con daño cerebral al recibir un mensaje en baños de vapor de Villa Frontera. Los doctores informaban que incluso podría quedar en estado vegetal. Jerónimo Ramírez hoy se debate entre la vida y la muerte. Acudió a unos baños de vapor ubicados en Villa Frontera el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, en su afán de recibir un masaje salió del lugar con un daño cerebral. Erika es sobrina de Jerónimo y señala que su tío acudió a que lo tratara un bañero, mismo que al tronarle el cuello, lo lastimó provocándole este daño irreparable y así dio cuenta Enemás. Y ya el doctor de ahí me dice, sabes que llévate la urgencia hacia el Hospital del Norte porque tu tío sí está grave. Ya fue cuando lo ingresamos acá el jueves y el doctor que nos dio la primera consulta me dijo, tu tío tiene un daño en el cerebro porque mi tío ya venía con hipo, ya el cuerpo ya lo traía adormecido, la cara ya la tenía con parálisis y sentía que le hormigaba la cara. Este hombre de solo 43 años de edad sufrió un desmayo y fue trasladado en ambulancia a un hospital donde los doctores le informaron que incluso podría quedar en estado vegetal. Entonces ese día lo ingresaron y estuvo en urgencias todo el jueves y ahí ya nos dieron ese último diagnóstico que pues sí que desafortunadamente era un daño en el cerebro. Es justo en estos baños de la unidad habitacional Villa Frontera donde Jerónimo de 43 años acudió a recibir un masaje pero salió con un derrame cerebral, lo cual hoy no lo mantiene en un estado de salud grave en un hospital. Llegamos a este lugar y pudimos observar que está clausurado, sin embargo los familiares hoy piden el apoyo debido a que los dueños no quieren hacerse responsables. Ante esto la familia acudió con los dueños de los baños públicos a presentar una queja y solicitar que asumieran la responsabilidad de la situación, pero hicieron caso omiso argumentando que no era problema suyo debido a que había acudido por cuenta propia. Yo le dije al bañero que necesitaba el nombre del señor que lo había tronado porque queríamos justicia y él me dijo que ellos no me lo iban a dar, que no sabían porque lo acababan de contratar, que no sabían que no sabía bañar y en esos momentos él se comunicó con, no sé si es patrona, no sé por qué le decía así patrona, así patrona, y ya me dice sabes que no nos vamos a hacer cargo y dice mi patrona que procedan como quieran. La problemática se agudizó este fin de semana, pues el pronóstico de Jerónimo se complicó. Ahora presenta un cuadro de neumonía, lo cual agrava más la situación. La familia desesperada pide el apoyo de las autoridades y que los responsables den la cara. Pues justicia, justicia porque él era una persona. Muy trabajadora, él se hacía cargo de mi abuelita. Mi abuelita es una persona de 74 años y vivía con él, o sea, vive con él, o sea, los dos viven solos. Él tiene aparte tres hijas, una ya es casada y con hijos, y otras dos niñas, que igual apoyaba a su mamá, a su mamá de sus hijas, a lo mejor no con mucho, pero sí las apoyaba porque mi tío es estilista, entonces no gana mucho. Pero mi abuelita depende de él, entonces lo que pedimos es justicia.